El día de la presentación de tu libro tuvimos además el inmenso placer, por lo menos para mí, de escuchar a Chintatá en vivo. Cuéntanos sobre la banda, sus orígenes, etc. Es un proyecto maravilloso del cual estoy muy feliz de formar parte. El proyecto nació hace tres años casi, junto a Jonathan Alzamora, que es como el director musical, y José Valencia García, que ahora está en Nueva York estudiando. Y bueno, nació justamente desde esta perspectiva también de unir lo que mucha gente cree que no se puede unir, que es todo, digamos, el indie rock, por decirlo así en términos sencillos, y el guayno. Pero claro que va mucho más allá, ¿no? De unir lo experimental, lo surrealista, con la música afroperuana, o de unir, no sé, el metalófono, que es un instrumento que yo toco, y que a mí me vino por... me encanta la música islandesa, que la música islandesa también es así, es muy experimental, es muy rara, y yo toco metalófono por esa influencia. Entonces también juntar el metalófono con música amazónica, por ejemplo. Entonces, eso nos ayuda a nosotros mismos a darnos cuenta que esos universos de los cuales somos parte, no son así distanciados. Pueden convivir y pueden hacer algo hermoso. Entonces, creo que más o menos la gente comenzó a conocer más nuestro trabajo, porque un cineasta cusqueño que se llama César Alberto Bernardo Torres hizo un documental sobre la banda, hace ya casi un año, sobre el fin del mundo y todo. Y este documental se grabó, se pasó en TV Perú, en El placer de los ojos. Entonces de ahí fue que ya nos hicimos un poco más conocidos, y recibimos, gracias a Dios, mucho apoyo, ¿no? Igual vamos a ir mejorando. Lastimosamente ninguno de nosotros estudia música, pero obviamente sabemos algo de teoría musical, pero la mayoría de las personas también, o los jóvenes cusqueños, por ejemplo, sienten una respuesta interesante a cómo sentirse cusqueños, andinos, quechuas, y también escuchar indie rock, ¿no? Entonces está bueno, creo. ¿No tienen ningún material publicado, digamos, de manera oficial, más allá de lo que han publicado en SoundCloud? SoundCloud, sí. Son las únicas dos canciones que tenemos en SoundCloud, y esperamos poder concretizar una grabación un poco más profesional. Estamos recibiendo la ayuda de muchas personas, gracias a Dios. Eso es lo lindo también, que a través del arte, a través de la música, mucha gente nos apoya. Ahora estamos tocando con Manuel, él es de Cusca, él es de Lima, y él ya ha grabado discos, entonces él nos está ayudando muchísimo en este proceso, y ojalá que realmente Chintatá aporte, no solo a la música, sino que nosotros creemos en el concepto de la música, o el arte como sanación, ¿no? Y creemos que el Perú, siendo un país tan dolorosamente fragmentado, tan racista, tan discriminador, tan injusto, tan herido, puede encontrar un bálsamo a través del arte. Y ojalá que Chintatá pueda apoyar a eso, ¿no? Sí. Bueno, siguiendo con el tema, pero pasando a otro plano, ¿cómo están usando ustedes, digamos, la internet, las redes sociales también para difundir su trabajo? Bueno, y quizás, permíteme, no solo incluir la banda, ¿no? Sino también tu trabajo como escritor, etc. ¿Cómo ves todo eso en el ambiente? Re interesante, porque, por ejemplo, ahora estamos presentando a Junto de Nero en La Palabra, que es un festival importantísimo de poesía acá. Yo presenté mi libro, el libro de Wilny Dávalos, y ahora se presenta el libro de Maru Delgado, y todo ha sido por redes sociales. El único material de difusión que hay es un banner afuera del lugar, y me sorprende la cantidad de personas que, por ejemplo, fueron a las presentaciones de los libros, son personas que no son del círculo, digamos, culturosos del Cusco. Y esto a mí me llena de satisfacción, que el trabajo que uno hace comience a llegar a otras personas que no son de tus círculos, porque es la clásica, ¿no? Que si es un festival de poesía va a la misma gente, especialmente en ciudades pequeñas como el Cusco. Entonces, me parece que las redes sociales están aportando muchísimo, y obviamente con Chintata también, gracias al SoundCloud, tenemos muchísimas visitas, muchísimas descargas, y ahí nos damos cuenta desde dónde, hasta la potencia de las redes sociales, ¿no? SoundCloud te permite ver las estadísticas, y de pronto tenemos, no sé, oyentes en Bélgica, en Australia, en Japón, sin que, sabe Dios cómo habrá llegado hasta ahí nuestra música, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo saber cómo usar las redes sociales, cómo contactarte con las personas que les interesa, que hacen like a tu página, y cómo llegar a otras personas que no necesariamente le han dado like, pero son tus potenciales... me gusta, ¿no? Entonces, vamos a probar con YouTube, que a mí me parece también un motor mucho más fuerte, mucho más masivo que el SoundCloud, y sí, el Internet ha sido lo que está potenciando ahora la movida cultural en las ciudades, o las propias redes, eso a mí me ha sorprendido mucho, las redes de editoriales independientes en Perú, nosotros tenemos, bueno, somos parte de Corredor Sur, que es una red de editoriales independientes de Latinoamérica, que, digamos, los países más, digamos, con más editoriales dentro de Corredor Sur son Perú y Argentina, justamente, y así hemos hecho festivales de poesía, o a mí mismo, por ejemplo, me han invitado a festivales en Ecuador, qué sé yo, por las redes sociales, ¿no? Mucho tiene que ver con cómo la gente puede conocer tu trabajo, y cómo se potencia y cómo te une, eso me parece lindo, este asunto de unión, de construir algo a través del Internet, que es interesante, ¿no? ¿Y cómo ves, en general, si es que tienes, te has puesto a pensar en eso, cómo ves las redes sociales o Internet en general en Cusco, ¿no? Ya no, digamos, en el ámbito cultural o musical. Bueno, hay que entender que Cusco es una sea pequeña, es una sea pequeñísima, entonces, obviamente, no tendremos grandes tweet stars o algo así, está Marco, Marco Pang, no más que nuestro, nuestro tweet star, número uno en Cusco, pero sí, yo lo veo saludable, ¿no? Yo lo veo saludable, lo veo bien, y me alegra que esto de los smartphones y esto del Facebook no solo sirva para perder el tiempo, porque a veces también el Facebook no se hace perder tiempo, sino sirva también para construir esto, que es la gestión cultural, que suple, de alguna manera, esta falta terrible desde el Estado, ¿no? El gobierno regional tiene, ha tenido, por primera vez me parece, un proyecto cultural, intercultural, reinteresante, ojalá que con el nuevo presidente regional esto no se caiga, están haciendo una revista súper interesante, Collari, y este, Uncari, la municipalidad del Cusco, por ahí, ¿no? Que ahora para usar el teatro municipal, para actividades culturales igual van a cobrar, entonces no hay esa visión todavía de gestión cultural, o de cultura como, o de arte como motor de desarrollo para la sociedad, entonces esas carencias las suple, interesantemente, el Internet. Y sin embargo, he visto en Cusco, a diferencia de otras ciudades del Perú, he visto una mayor movida cultural, ¿sí? Eso es una suerte, ¿no? Igual, a veces tendemos a ver, ser críticos y siempre ver lo negativo, a mí me gusta Cusco porque, imagino, o sea, somos una ciudad de 400.000 habitantes, si es que llegamos a 400.000 habitantes, pero tenemos la suerte de ver un concierto de música polaca experimental con luz, ¿no? O tenemos la suerte de haber tenido el teatro Kusikai, acá, que son cosas recontra locas, recontra surrealistas, recontra tiradas de los cabellos, que nos permite estar en contacto, en contacto especial con lo que se hace en el mundo, ¿no? Que justamente otras ciudades no van a tener, pese a que ser más grandes van a tener más dinero que la nuestra. Entonces, pero desde la ciudad, digamos, desde el propio gobierno local, todavía la visión de arte es un poco restringida, ¿no? Todavía sigue siendo un solo tipo de expresión cultural. Sin embargo, es chévere estar en Cusco y tener esta suerte de realmente... tenemos bibliotecas interesantes, ahora que tenemos buenos cineclubs. Entonces, digamos, pese a esa... Es rarísimo, pero pese a ese poco apoyo desde el gobierno local, el Ministerio de Cultura sé que está haciendo muchas más cosas, más interesantes, digamos, sin ofender a nadie de la municipalidad, pero hacen ya cosas más interesantes. Entonces, estamos ahí. Ok, gracias. Listo, gracias a ti.